Me cansé de cantarle a las viejas Que siempre me dejan llorando y con penas Me cansé de llevar serenata A tantas ingratas que ni me recuerdan Me cansé de escribirle canciones A tantos amores que me han pagado mal Y esta vez de corazón les digo Pa' pa' mis amigos mi humilde cantar Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Los que siempre me han dado su mano Cuando yo me encontraba perdido Ay, ay, ay Los que me quisieron Y luego se fueron por otro camino Me iba al barrio queriendo olvidarlas Allá no faltaban canciones y divino Soy sincero, por eso les digo Que yo a las mujeres mi vida les doy Y aunque vivo con el alma rota No me queda, no me queda de otra No me queda de otra y al barrio me voy Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Los que siempre han estado conmigo Y esta va a la raza del barrio me quedando sin Y esta va a la raza del barrio me quedando sin Gracias.